Se quedó escrito Un papel Pa' componerle un corrido No más que ya no es lo mismo Pues nos falta el compagüizo Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Estábamos muy alegres Emprendimos el camino En el restaurante la chiquita Muy contentos nos salimos Vayan surta en la cantina En la casa la seguimos Ya con todo preparado El grupo lucero envió A ver mi pariente Chuy Quiero que cante un corrido Con su compadre Barraza Y así nos amanecimos Sentado en una hielera Para mi compadre Guizo El de dieciocho segundos Pa' el scrap y sus amigos Cánteme cada día más Mi compadre anda dolido Ya casi al amanecer Unos pocos nos dormimos Mi compadre Alec no quiso Siguió pisteando el amigo A punto de mediodía Se mató dándose un tiro Porque lo hiciste compadre Ni modo ya te perdimos La gente de la dieciocho Están muy adoloridos El Davey, el Bomba y el Negro Y también todo su equipo Ya me tocó visitarlo Y a su tumba irá a cantarle Y se me hace una mentira Y a no tenerte compadre Te prometo en tu cumpleaños Que los canelos te canten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!